Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho Gorka, agradeceros que un año más podamos seguir estando aquí, disfrutando y compartiendo lo que entre todos y todas hemos sido capaces de hacer. No hace falta que me presente, vamos adelante. Os voy a exponer mediante esta presentación los resultados que entre todos y todas hemos logrado respecto al programa de conservación de orquídeas del anillo verde y los gastonares de Vitoria-Gasteiz. Tenéis que saber que como este pasado año 2022 celebrábamos la décima edición, logramos conveniar entre el Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz y la Sociedad de España de la Conservación de Plantas, el respaldo de esta importante sociedad científica a nuestro programa. Era de alguna manera, igual que Gorka nos vino la posibilidad de hacer la exposición, la forma que tuve yo de refrendar un poco el esfuerzo que llevamos haciendo tantos años. Y fue muy bien acogida por parte de la sociedad, no creáis que tuve que insistirles mucho. Estaban muy contentos de que un programa de ciencia ciudadana dedicado a las orquídeas y con todos los resultados que estamos generando y que de verdad están promoviendo unos cambios de gestión y la conservación de esas poblaciones de nuestro municipio tuvieran el respaldo de la asociación. Para empezar, siempre os cuento que, claro, ¿por qué jardines botánicos y por qué ciencia ciudadana? Pues está bien claro, los jardines botánicos siempre se han dedicado a la conservación de la universidad, a la docencia, a la formación, a la investigación científica y a la educación ambiental, por supuesto. Entonces, si unimos todos estos componentes, les damos un buen meneo y a ello añadimos la participación ciudadana, pues es evidente que hay mucho que hacer. Ya lo hemos demostrado con los diez años que íbamos en marcha y estamos de momento muy contentos, tanto aquellos que los promovimos como todos y todas las que hasta el momento habéis tomado parte. Así que vamos adelante. En primer lugar, vamos a hacer y presentar la parte dedicada al análisis de participación que hemos tenido durante estas diez campañas. Es decir, empezamos en 2013 con el anillo verde y sus parcelas, en 2014 con los lastonares, pero desde 2013, que fue el primer año que empezamos, hasta 2022, han sido diez campañas y estos son los resultados en cuanto a participación, que es algo muy a tener en cuenta, puesto que parte de la gracia es motivaros y motivar a la gente en general a salir de casa, a pasear por el maravilloso entorno que tenemos en nuestra ciudad, no solo el anillo verde, sino el resto de montes, sino el resto de alaba, por supuesto, y aprender observando todo lo que nos rodea. Entonces, para empezar, hay que tener muy en cuenta que han participado 103 voluntarios y voluntarias distintas o correspondientes, entre estos dos programas, correspondientes a 78 personas o participantes únicas. ¿De acuerdo? Es decir, en estos diez años ya son 78 personas las que de un modo u otro han participado en mayor o menor medida, aportando datos y empleando parte de su tiempo libre en estudiar las poblaciones de orquídeas de nuestro municipio. Lo más importante en este sentido es que hemos superado el problema que supuso la pandemia de la COVID-19, que como sabéis fue un desastre, pero también es muy... ¿Veis el cursor? ¿Se ve el cursor? Sí, Agustín, sí se ve, sí. Se ve, sí, sí. En este sentido, lo más importante es señalar que, como veis, empezamos en 2013 con 18 participantes. Entonces, en cuanto al anillo verde se refiere, continuamos teniendo 18 personas muestreando parcelas en anillo verde. Al siguiente año empezamos con los gastronares con 16 y hoy en día son 18 las que muestran en los gastronares. O sea que, en general, vamos creciendo poco a poco, sin prisa, tampoco nuestra... O sea, no tenemos ninguna intención de siempre, siempre, siempre ir creciendo. Pero bueno, de momento sigue habiendo gente interesada, gente animada, gente que continúa o que de repente le suscita interés a este grupo de plantas y estamos muy contentos de que así sea. Entonces, vimos, ¿no? Con los datos ya de 2020-2022, que el 2020 fue claramente fruto de la pandemia y hemos recuperado el mismo nivel de participación, incluso con algunos participantes más. Luego, es muy importante tener en cuenta qué tipo de participantes están en activo, puesto que hay 34 repetidores y repetidoras. Es algo de lo que estamos muy contentos, puesto que ya, fijaos, hay 34 personas que han tomado parte en el programa de un modo u otro en años anteriores, pero que ya tienen experiencia y muchos y muchas ya sois verdaderos conocedores y conocedoras de lo que es la diversidad de orquídeas de todo nuestro entorno. Eso es muy importante porque de aquel total de participantes que hemos tenido hasta ahora supone un tercio y hoy en día, sobre todo, supone más de un 90% de la gente que está en activo dentro del programa. Esto es muy importante porque fijaos cómo ha ido variando poco a poco el nivel de participantes que repetían, de participantes que se mantienen. Luego hay gente que se mantiene años seguidos, hay gente que lo deja unos años, luego vuelve, hay gente que empezó, no continuó y ha vuelto este último año y luego hay gente nueva, como Gloria, que nos acompaña esta tarde. ¿De acuerdo? No me entreteneré mucho más en esto porque como vais a recibir el informe, tanto en casa como por correo, tendréis tiempo de leerlo y observarlo. Pero lo importante es que estamos muy contentos de tener un grupo de gente, ahora mismo mayoritario, que ya está salseando desde hace años con todo este tema, disfrutando y aprendiendo y gracias a ellos, pues aprendiendo todos los informes. En cuanto al esfuerzo de muestreo, pues es muy fácil ver también cómo año tras año hemos ido cada vez muestreando más y más y más y más parcelas. Veis en azul las del anillo verde, en granate las de los lastonares, depende del año, fluctúa, si dedicamos más esfuerzo entre todos y todas al anillo o a los lastonares. Evidentemente a los lastonares estos últimos años están suscitando más interés porque el anillo lo tenemos más cerca, en los lastonares ya te obligas a salir al monte y los resultados los tenéis en esa última columna de la derecha, puesto que estamos cubriendo en el caso de los lastonares 101 parcelas y en el caso del anillo verde 26, o sea, 127 en total, cosa que está muy muy bien y nos ayuda a tener un conocimiento ya muy completo de todas las poblaciones de orquídeas del municipio. Este es el gráfico de datos de presencia acumulados. Claro, como el esfuerzo de muestreo ha ido a más, pues la cantidad de datos que estamos reuniendo, ojo, porque esto no son los datos brutos, son los datos de presencia en cada una de esas parcelas, pero fijaos que ya están por encima de los 1.400, ¿de acuerdo? Cosa que está muy bien y efectivamente hay muchas especies que ya venimos viéndolas en las mismas parcelas años tras años. Entonces, el conocimiento que tenemos ya es muy fundamental. Entonces, en ese sentido de la participación, estamos muy contentos porque vamos muy bien, vemos que la gente sigue estando animada, nosotros también, y hay que celebrarlo, y hay que aprovecharlo, y vamos a continuar primero con el anillo verde y luego con los lastonares. Ahora voy a empezar a centrarme ya en los resultados concretos de cada una de estas distintas partes de los seguimientos y del programa que estamos haciendo. Empezamos con el anillo verde. Este es el total de parcelas que estamos cubriendo hoy en día en el anillo verde. Esas 17 parcelas propias del anillo, esas 8 parcelas urbanas, que veis pintadas de marrón, y el cerro de Hundid como parcela control, una parcela de monte, que nos servía un poco, sobre todo al principio, de referencia, cuando no teníamos muchas referencias, nos sabíamos muy bien qué es lo que manejábamos acá, y pues ya lo tenemos claro. Respecto a este año, se señala en negro y en rojo todas las parcelas que se han seguido este año, que tenemos datos nuevos, y en concreto os llamo la atención sobre el anda verde, Salburua, Chaguerrichu, Gazalbide, y Oreciasolo. Ahora luego os explicaré por qué, a raíz de los resultados que hemos tenido. Este año han participado 17 personas, más dos técnicos de Anillo Verde Biodiversidad, Valdo Rodríguez Logón y yo mismo, y todo el equipo técnico de Ataria, por supuesto, como siempre, con Borca a la cabeza y el resto de compañeros de Ataria que se han encargado de coordinar y animar la comunicación con todos y todas vosotras. 17 voluntarios voluntarias, aquí vienen vuestros nombres y apellidos, y señalar a Gloria Herrero como una de las nuevas participantes de este año, en concreto en la parte que refiere al anillo verde. Bienvenida Gloria y muchas gracias por tu participación. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues bueno, veis aquí un gráfico muy claro de cómo hemos ido aumentando el conocimiento de orquídeas a nivel de especies y subespecies en el anillo verde de Victoria Gasteiz. Empezamos en 2012, antes de empezar con la Ciencia Ciudadana, reuniendo todos los datos de los estudios técnicos y científicos que existían, y se tenía constancia de la presencia de 17 especies y subespecies distintas. Hoy en día conocemos que son 41. En 2022, la principal novedad ha sido la identificación de Ofris Shubauti en la parcela de Zabalgana Orquídeas. Ofris Shubauti es un híbrido, ¿de acuerdo? Un híbrido entre Ofris Speculum y Ofris Glutea. Está siendo maravilloso como a lo largo de estos 10 años, todos y todas hemos ido aprendiendo, cómo nos hemos ido soltando, cómo nos hemos ido ganando seguridad y sobre todo, cómo hemos ganado conocimiento y nos atrevemos ya a identificar aquellas cosas raras que veíamos al principio, muchas veces reconociendo por fin que son híbridos, híbridos estables, híbridos bien descritos, entre especies distintas. Y luego hay que llamar la atención sobre la identificación de un nuevo punto de presencia en el municipio de Orquís Itálica en los jardines de Chagorricho. En este caso, en el barrio de Chagorricho y Bazalvide, pero en concreto en los jardines del propio hospital de Chagorricho. Lo importante es que hoy en día sabemos que el anillo verde reúne 41 especies y subespecies distintas, lo que supone prácticamente un 70% de la orquidoflora del municipio, cosa que está muy bien. Estas son las novedades del pasado 2021. Acordaos de que se identificó y se fotografió Orquís Itálica en la parcela de Zadorra y Acimiento. Este año hemos tenido la suerte de volver a identificar una nueva localidad de Orquís Itálica en Chagorricho, dentro de la ciudad. Ojo, primero la conocimos en los bastonares, luego en el anillo verde y ahora en los parques urbanos. Esto es espectacular. Y a la derecha tenéis ese nuevo híbrido que ha identificado Brian en la parcela de Zabalgana Orquídeas, Office Portubalpid, que es el híbrido entre Office Speculum y Office Lotea, que veis perfectamente. El híbrido perfecto entre ambas. Una maravilla. Y bueno, si tenemos en cuenta entonces, además de las subespecies, los híbridos, es decir, el total de taxones, veis que aumentan las cifras y hoy en día no solo conocemos 41 taxones, sino 55. ¿Vale? Hasta este año todavía hemos tenido solo en cuenta especies y subespecies en todos los cálculos. A partir del año que viene, vamos a hablar ya de taxones, es decir, especies, subespecies e híbridos incluidos. ¿Por qué? Porque los híbridos que hemos identificado, ya sabemos que son híbridos estables, ya hemos aprendido a identificarlos correctamente, ya hemos comprobado que sus identificaciones son correctas y bien fundamentadas, entonces vamos a incluirlos en las cuentas. Pero bueno, para empezar, y como ya veníamos haciendo otros años, os muestro aquí cuál sería el cómputo total de taxones de diversidad, de riqueza, de orquídeas distintas en el anillo verde. Serían 55, si tenemos en cuenta los híbridos. Esto es un dato muy, muy elevado. Sí que veníamos viendo cómo a nivel de especies se iba sintotizando. Claro, a medida que le damos y le damos, volvemos y volvemos a las mismas parcelas, a parcelas distintas, cambiamos de parcelas unos con otros y demás, hemos llegado prácticamente al límite de lo que podemos encontrar. Pero bueno, esperamos que en el futuro, no solo por los híbridos, todavía pueda haber otras sorpresas a medida que las orquídeas vayan notando esos cambios de gestión que se van practicando y les permitamos convivir más y mejor con nosotros. Bueno, esto simplemente unas diapositivas para recordar algunas novedades de estos últimos años, como la ofris santónica, que todavía la echamos de menos en algunos partidos del árbitro verde. Recordad que frente a la ofris escolopax, que es esta que tenéis a mano izquierda y a mano derecha, veis que la ofris escolopax tiene el cuello ancho o la garganta ancha y este lateral sin ningún margen. Notorio. Esta es la ofris escolopax, subespecia piformis, que tiene un estrechamiento en la garganta, veis como se le ha estrechado frente a la anterior, al centro de la especie típica, y no tiene margen en el labelo. En cambio, la santónica, veis ese margen que tiene, veis ese margen que tiene, es una ofris escolopax, subespecia piformis, con margen lateral en el labelo, muy pronunciado, de color amarillento. Y estamos seguros de que debe ser algo más frecuente de lo que la estamos identificando y por eso os animo y os recuerdo para ver si vamos fijando la atención y somos capaces de hacernos con ella en otras partes de las mujeres. ¿Veis esos márgenes? ¿Qué es lo que la diferencia de la subespecia piformis luego ya sabéis? Hace años ya identificamos por primera vez en Zabalgana Orquídeas la ofris passionis cruzada con la ofris especulum en 2015 que poco tiempo antes o después se había publicado por primera vez su presencia y su primera descripción en Aragón. Son muchos los híbridos que hemos ido identificando estos últimos años sobre todo en esa parcela de Zabalgana Orquídeas pero ya han empezado a aparecer en los gastronares y en otras parcelas urbanas como las de Oreiteasolo que está cubriendo Pedro Novella y bueno pues poco a poco vamos aprendiendo este es el listado de aquellas primeras y añadiendo alguna de las últimas que muchas de ellas ya sabéis gracias a los compañeros del herbario digital Sabia y de Arizaga somos capaces desde un principio de haber podido identificarlas y con estudios como la tesis de Javier Benito Ayuso donde ya se incluía muchas de ellas. Las novedades estos últimos años la ofris chubauti que es ese híbrido ofris especulum por ofris lutea que ya os enseñaba antes la imagen y la ofris nouleti que ha encontrado en Oreiteasolo que es el híbrido de la ofris oscolopax por la ofris esfegoles además de la ofris turiana que estamos estudiando aunque parece que sí que está bien identificada que también ha sido Pedro el que la ha identificado en Oreiteasolo. Pero bueno como os decía llama la atención estos últimos años sobre todo esta última campaña como algunas zonas como la anda verde en el Tadorra han ido incrementando el número de especies que se identifican en ellas Salburua Chagorichuga Salvide y Oreiteasolo. Mirad esta es la ofris nouleti que es el híbrido entre ofris escolopax y ofris fegoles es un híbrido clarísimo 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 bonito precioso y esta es la ofris porturiana que es el híbrido entre la ofris apífera y la picayohana la anterior está confirmada pues no hay duda ¿no? cuando la ves y esta estamos estudiándola porque tenemos ciertas dudas pero bueno parece indicar todo parece indicar que se trata de este híbrido en concreto pero sí claro lo de los híbridos hay que mirarlo con cuidado porque hay muchos híbridos hay híbridos descritos en un band de una especie o la otra o sea que no es Balalín el que se trate de ofris apífera por ofris fegayana o ofris fegayohana por ofris apífera pero bueno en eso estamos y bueno recordaros pues nada que hace años ya empezamos a identificar la ofris riojana que dentro de los fegodes se diferencia bien por ese margen ancho amarillento y esas manchas del del espéculo desdibujadas acordaos de que veníamos identificando epipactis filantes en el batán y también en el zadorra con los años que se me ha aprendido que se trata de epipactis campeadori o de epipactis rodanesis o epipactis como se llama depende de la referencia taxonómica que tenemos no voy a entretener más este año por ejemplo Jacinto Benavente que como habéis visto en las anteriores diapositivas en una parcela urbana que venía dándonos muchas alegrías por la presencia de epipactis filantes por la presencia de la listera o gata pam ha aparecido la cefalantera longifolia que no es para nada una especie muy frecuente en nuestro municipio ni en el anillo verde ni en los rastonares y bueno pues puesto que tiene cierto interés aquí tenéis la imagen total este año hemos reunido datos de 20 parcelas pero que las hemos sumado a los datos anteriores que teníamos sobre ese conjunto de 26 ya os he llamado la atención sobre Oreitiasolo esa parcela urbana que ya reúne 18 especies Chagorrichugazalbide 15 especies Salburua Arcaute el parque de Salburua prácticamente completo que hace unos años solo contaba con 4 o 5 especies y ya ha alcanzado las 11 y Zadorralanda Verde que también era de aquellas pobretonas y poco a poco a base de años y a base de pasar por allí hemos visto como incluía mucha más riqueza de la que a priori pensábamos o conocíamos aquellos primeros años lo cual demuestra que es importante mantener el esfuerzo de muestreo y porque los datos o la secuencia o series de datos ya de muchos años pues son básicas para poder hacer afirmaciones que tengan cierto sentido tanto en el caso de las orquídeas como de cualquier otro grupo de organismos vivos ¿de acuerdo? Pero sobre todo como siempre tenemos a la cabeza parcelas como el Cerro Dolárizu Requera en Armentia las Ruines en Armentia y esa parcela de Zabalgana orquídeas puesto que tienen algunas 32 31 30 27 especies y subespecies distintas y aquí cuidado porque estas cosas de cara al año que viene cuando incluyamos los híbridos van a cambiar totalmente porque Zabalgana orquídeas seguramente se va a disparar puesto que integra gran cantidad de híbridos y muchas veces solo se han identificado en esa parcela entonces hay que tenerlo muy en consideración ¿de acuerdo? Pero bueno siguen a la cabeza de momento Olarizu Armentia seguidos de Zabalgana orquídeas importante tener en cuenta porque claro nos estamos acostumbrando a esto pero esto es una verdadera burrada que en el anillo tenemos una media de 18 especies y pico o sea paseando entre los meses de abril y junio por cualquier parque del anillo verde es muy sencillo poder identificar más de una quincena de especies seguramente 18 19 20 o hasta 32 y eso es una burrada es una burrada en nuestro entorno biogeográfico hay zonas similares como todo centro de Navarra norte de Burgos pero cuidado porque ni en la fachada atlántica ni en el resto de la península es tan común y eso pues es algo a poner de relieve luego si te lo hubiéramos en cuenta tanto el anillo como las parcelas urbanas como la parcela referente de Jundir la media ya baja a 16,5 especies pero aún así es una gotada saber que en nuestros parques urbanos uno puede encontrar no 5 16 17 especies de orquídeas silvestres algo que en otros lugares y sobre todo en otras ciudades parece increíble si no hasta 16 vamos a ello ahora ya centrándome solo en las parcelas del anillo verde dejando de lado las urbanas y el cerro de Jundir podemos dividirlas vale en rojo las parcelas que son de una elevada riqueza de especies muy elevada elevada riqueza las de naranja las de verde baja y muy baja la única la de Tardora ortuna que por mucho que vamos a ella no creáis que no está siendo muestreada no hay manera de descubrir nuevas especies en esta parcela y como os decía pues esto refleja más allá de la media que os comentaba antes ese increíble dato de que mínimo en una parcela como por ejemplo puede ser el jardín botánico que hace 15 años eran campos de cultivo en sus zonas de pradera actualmente se puede encontrar ya 9 especies distintas fijaos que capacidad de colonización tienen y que suerte tenemos en nuestro entorno entonces en este sentido seguimos la tendencia de estos últimos años a la cabeza al cerro de Láritu seguido de Armentia Requera Armentia Arruines y Zabalgan Arquillas pero bueno está bien saber que muchas poco a poco van sumando y van sumando a medida que vamos existiendo en su huestre claro una cosa es la riqueza de especies y otra cosa es qué especies de acuerdo porque hay especies que tienen mucho valor y hay especies que tienen menos valor hay especies muy comunes y hay especies muy raras la presencia de varias especies comunes tiene un valor pero a lo mejor la presencia de unas pocas especies pero todas ellas raras o no tan frecuentes le da mayor valor y eso es lo que calculamos a continuación primero tenemos en cuenta todas nuestras especies esas 41 especies identificadas en el anillo verde cuántas veces en cuántas parcelas de ese total de 17 aparece y veis que hay especies omnipresentes vamos a decir como son como son la ofris es fegodes y la anacaptis piramidalis que están en todas las parcelas todas las parcelas han sido identificadas otras en casi todas vienen siendo la serapia esparmiflora la orquís purpúrea la cera antropoforum o altis antropofora luego ya vienen otras que no son tan comunes pero también son bastante comunes la ofris epífera y cuidado el imantolosum esto es un claro indicador de cómo hemos ido avanzando en el conocimiento de la orquídeo flora del municipio y del anillo verde en concreto en este caso puesto que hace años hacíamos todo lo posible por localizar y tener referenciados y bien geolocalizados todas las presencias y todas las localidades de antropoforum porque era una especie de orquídea protegida en la categoría de rara dentro del catálogo de flora amenazada del país vasco y resulta que ahora es una especie común en nuestro entorno cosa que no le resta nada de importancia pero fijaos una especie considerada dentro de las plantas amenazadas de nuestra autonomía que sea de las más comunes dentro del anillo verde pues no deja de ser curioso y luego ya viene un grueso de especies que son frecuentes es decir que solemos encontrarlas con facilidad con frecuencia con normalidad y a continuación unas especies ya más raritas en el anillo verde por lo menos como es la orquís militaris la cefalantera damassonium la platantera coloranta la cefalantera loquifolia la ofris virudulata y ya un último grupo ya muy 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 rarito como son la espirantis espiralis la orquís ustulata la orquís ficta la orquís itálica que apareció en el anillo verde pero de momento sólo conocemos de una partela o la orquís provincialis que son otras dos especies protegidas y que estaría muy bien que tuvieran más poblaciones desde luego pero que supiéramos dónde están pero bueno poco a poco y tiempo al tiempo es evidente que orquís itálica está ganando terreno ¿no? teníamos conociéndola como os he dicho en los lastonares la conocimos en el anillo verde ahora ya está en los jardines urbanos malo será que no vayamos encontrándola en estos años próximos en otros parques y otros jardines tanto en el anillo como en los parques urbanos y bueno viendo viendo cuál es la frecuencia con la que aparecen estas especies le damos mayor valor a las raritas y menor a las más frecuentes y que vemos por doquier y esto nos permite cruzar los datos anteriores de riqueza con esos datos de frecuencia y calcular un valor para las parcelas es decir no vamos a conformarnos solo con que el cerro de Olarizu tenga 32 especies ya tiene 32 especies pero esas especies cuán importantes son ¿no? y haciendo ese cálculo que es muy sencillo obtenemos esta ordenación que viene siendo más o menos la misma que observábamos con la riqueza pero ya más matizada entonces el cerro de Olarizu es la parcela más valorada en todo el anillo verde seguido de reteras seguido de las ruines seguido de orquídeas del trampal de Olarizu y de tabalga de Ñarra y luego ya veis el resto muy importante el cerro de Olarizu sigue estando ahí pero ahora veremos qué pasa a nivel de parque en general y aquí es donde empezamos más allá de las parcelas a tomar en cuenta cada uno de los parques de la riqueza y aquí como podéis ver a diferencia de estos años anteriores Armentia ha superado a la riqueza es decir seguimos identificando especies y subespecies nuevas en Armentia cuidado porque los híbridos como he dicho hasta ahora no nos hemos tenido en cuenta de modo que este año las novedades en Armentia han posibilitado que adelante Olarizu en riqueza ya veis ahí cuál es la diferencia de los distintos periodos venía Olarizu yendo por delante y me encanta me encanta me encanta que Salburua vaya adelante 11 especies mírate Salburua hemos estado durante años y años que no había manera hasta 2019 solo conocíamos 6 especies en Salburua y hemos dado el salto y ya cuenta con 11 o sea que además de todos los valores en cuanto a patrimonio natural que atesora Salburua que sepamos que en cuanto a orquídeas cuidado porque va sumando argumentos ¿de acuerdo? y está muy bien en Zadorra también que ha perdido como la vergüenza hemos estado varios años ahí insistiendo y animando a que la gente cogiera las parcelas de seguimiento de Zadorra y ese esfuerzo de muestreo pues está dando sus resultados y ya son 20 especies distintas cosa que es ya una pasada y claro ya luego fuera de serie son Zabalgana Olarizu y Armentia y a la cabeza este año Armentia y si hacemos el mismo ejercicio a nivel de parque que a nivel de parcelas habíamos hecho ocurre lo mismo valoramos para matizar esas diferencias y vemos que si en el caso de 2021 cuidado que estos dos son 2021 Olarizu pasaba por delante de Armentia este año 2022 ha pasado lo contrario Armentia vuelve a estar a la cabeza vuelve a estar a la cabeza claro las especies nuevas que se identifican en Armentia no solo le dan mayor valor de riqueza sino que además ponderan el valor o la importancia relativa que tiene esa especie en el resto de parques y bueno está muy bien saber esto y seguir la liguilla de las orquídeas de las parcelas de seguimiento del anillo verde y de esos parques si tenéis cualquier duda preguntad que aquí estamos para para aprender todos pues eso en resumen este año vuelve a estar en cabeza Armentia veremos el año que viene que ya os aviso que Zabagana va a dar muchos puntos con la inclusión en los cálculos de los híbridos por fin pero ya os adelanto que el vuelco va a ser grande y bueno para terminar de ver estos resultados de forma gráfica este es un mapa del municipio con las parcelas de seguimiento repartidas tanto por el anillo verde como la zona urbana y el cerro de Jundi que lo podéis ver aquí a mano izquierda que marca una receta de 19 especies y ya veis y ya veis que excepto algunas pocas parcelas muy urbanas o la fortuna en el Zadorra el resto de parcelas hoy en día después del esfuerzo que llevamos haciendo y de las ganas que le estamos poniendo y de los datos que hemos ido reuniendo presentan una riqueza alta o muy alta a ver vale y es muy importante ver que desde luego sí que hay un gradiente norte-sur con parcelas de mayor riqueza concentradas al sur del municipio cosa que como venimos defendiendo seguramente tiene que ver con una mejor y mayor conservación de un mosaico de hábitat más diverso en el entorno de los montes de Vitoria que no hacia el norte que ya nos adentramos en la llanada luego voy a tener en cuenta este gráfico que ya os mostré el año pasado puesto que con los datos de 2020 hicimos un análisis para el plan general de ordenación urbana en el que si teníamos en cuenta cuáles de estas parcelas del anillo verde tenían por lo menos nueve o más especies puesto que era la media en ese momento más alguna especie muy rara o rara eran las prioritarias y nos salían prácticamente todas las parcelas de seguimiento y todos los parques del anillo verde eran y debían incorporarse en el plan general de ordenación urbana como zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad cosa que estuvo muy bien hace poco salía en el whatsapp el tema de si la mercedes amplía avanzada al gana si se iban a instalar sobre la parcela de orquídeas o no y aclaramos que no pero además de aclararlos también saber que los datos que habíamos reunido hasta 2020 el pasado 2021 los pudimos compartir con el equipo de redacción del plan general y se han tenido en cuenta a la hora de definir cosas como esas ampliaciones y como esas y como otras actuaciones que pueden ocurrir puesto que sin argumentos no hay nada que discutir pero con argumentos y con datos sobre la mesa pues entonces hay cosas que ya por suerte podemos ser capaces de de defender luego además venían las en esta imagen las especies amenazadas pero me detengo porque luego os las mostraré también entonces como resumen señalar que el cerro de Larizu continúa siendo la parcela más más rica y mejor valorada que el parque mejor valorado es Armentia aún así y aquí veis alguna de las parcelas como Armentia Alto del Molino que ha incrementado parte en parte las especies que conocíamos y por eso se ha dado ese cambio seguimos adelante bueno hasta aquí el anillo verde ahora seguiremos con los lastonares ¿de acuerdo? y ojo porque lo que hemos llegado a hacer con los lastonares tiene mucho valor ¿de acuerdo? a diferencia del anillo verde que llevamos 10 campañas en los lastonares llevamos 9 campañas o sea hemos estado 9 años mostrando y estamos superando con creces los objetivos iniciales que teníamos ¿de acuerdo? ¿por qué? pues porque estamos reuniendo datos de 96 parcelas un total de 101 y 89 son los datos que estamos teniendo en cuenta ¿vale? ¿por qué 89? pues porque como veis en este gráfico de la derecha hay unas parcelas señaladas en rojo que no presentan buenas condiciones de conservación o que no eran las tonales y por tanto las hemos tenido que eliminar ¿vale? porque son parcelas que presentan incidencias graves están totalmente alteradas o son campos de cultivo actualmente son roturos que si se dejan de sembrar o no se dejan de sembrar y luego tenemos algunas parcelas con incidencias bueno incidencias menores que si que continuamos incluyendo ¿de acuerdo? pero bueno lo importante es tener en cuenta que este año 2022 perdón porque aquí veo que hay un error señala 2021 pero debería señalar 2022 hemos seguido un total de 34 parcelas cosa que está muy bien y además hemos añadido 5 parcelas opcionales nuevas retana 58 retana 60 ulleva ria ractua 11 12 y 38 y lo que es todavía más importante ya llevábamos era el noveno año como os decía que nos enfrentábamos a los lastonares y nos dimos cuenta de que había unos cuantos lastonares que ya habíamos muestreado 3, 4, 5 veces pero había algunos que del primer año ya nunca habíamos vuelto a ellos y dijimos no pues esto no puede ser porque como hemos comentado antes ya vemos que a medida que nos esforzamos en el muestreo es decir que repetimos años consecutivos van saliendo cosas distintas y ya somos conscientes de que el muestreo de un año te da información pero para nada es la información completa entonces nos propusimos que todas las parcelas de lastonares que habíamos mostrado hasta el momento por lo menos tuviera mínimo dos visitas y hemos logrado cumplir ese objetivo vamos vamos estamos más que satisfechos ¿qué es lo importante de los lastonares? pues que es un hábitat según la legislación europea reconocido como de interés comunitario pero que según las poblaciones de orquídeas que albergue se puede llegar a considerar de interés prioritario es decir todavía más valor dentro de las políticas de conservación a nivel europeo que se han trasladado a nivel estatal y a nivel autonómico por eso nuestro interés en ir conociendo con detalle qué es lo que pasa con las orquídeas en esas paraderas porque los lastonares no son más que las paraderas en los pastos que de forma natural se dan en nuestro entorno y bueno este año ha participado 18 personas distintas 17 voluntarios yo mismo y todo el equipo técnico de Ataria aquí estáis los 17 voluntarios y voluntarias que habéis aportado datos en ese sentido creo que José se estaba conectando antes cuando ya estábamos terminando con la con la presentación y es uno de los nuevos participantes y luego Amesti Amesti alguien que se identifica con su en la plataforma de Innaturalist con su nick de Amesti a quien agradeceríamos que se identificara con nombres y apellidos porque no hay manera de contactar con él o con ella y y nos parece una pena así que si alguien puede echarnos una mano en ese sentido por favor buscamos y queremos contactar con Amesti para poner sus nombres y apellidos y no solo su nick algo que tampoco explicamos cómo ha pasado pero en algún traspapel no consta los nombres y apellidos de esta participante de esta persona participante y nos gustaría hacernos con ella y eso agradecerles a toda la gente que repite de otros años y a José y Amesti podrá verse sumados de él y bueno cuál ha sido la evolución de número de taxones a nivel de especies subespecies e híbridos en este caso en los gastronares pues esta es la gráfica que lo refleja en aquel primer año llegamos identificando entre todas y todos 31 especies y subespecies distintas fuimos avanzando en el conocimiento y en tres campañas más ya conocíamos 38 especies y subespecies y un híbrido y hoy en día conocemos ojo ojo porque en los gastronares que es el hábitat natural conocemos 47 especies y subespecies distintas y en el anillo 41 ah ojo o sea está muy bien el anillo verde está muy bien sus paralelas sus céspedes además hay algunos que están en sitios adhesados o con arbolado disperso entonces aparecen condiciones distintas que permiten la entrada de especies diferentes a las que a priori podíamos encontrar solo en los gastronares y aún así fijaos Agustí 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 que me tengo que marchar que tengo que cerrar ¿vale? muy bien nos vemos hasta pronto un placer ánimo esto para llamaros la atención y ver que ostras en el anillo verde hay una elevada riqueza pero en los gastronares todavía más y en cuanto a híbridos pues poquito a poco empezamos a conocer los primeros en ese año 2016 y fijaos como hoy en día los híbridos pues nos aportan seis taxones más en el caso de los gastronares cosa que está muy bien y alguna novedad al respecto en este sentido los datos más importantes en 2019 se identificó por primera vez la lactilorica insularis en 2020 la orquis provincialis a raíz de aquel dato de Fernando de Juana de 2013 que revisando fotos se dio cuenta de que había identificado mal esa fotografía esa imagen esto nos indica que si en el anillo verde tenemos prácticamente un 70% de las orquídeas de todo el municipio en los gastronares son cerca del 80% pues bueno pues bueno eso habla de cómo están en su sitio y cómo es ahí donde más la gente la encontramos en 2021 la novedad fue la identificación de orquí sustulata una orquídea preciosa que en el anillo ya la conocíamos solo en el parque de la América de momento si no recuerdo mal y en 2022 se ha identificado ofis por Maciati que se divide entre la Speculum y las Beodes ofis especulum y ofis especulum esta es la ofis ustulata la tipactis microfila que fue una de las citas que aportó Pedro hace años de la zona de los boros muy importante para el municipio en general dimodorm amortidum dimodorm amortianum son sido los grandes hits de los lastonares la ofis por Arizaretae que es la ofis tetendirífera cruzada con las fegodes la orquís itálica y su híbrido con la orquís antropofora que es la orquís por Vibonae esta cualquier día nos aparece en el anillo ya aquella de ofis el híbrido de ofis es fegodes con ofis escolopax su especie portis bueno con superficies escolopax este no está muy bien resuelto este lo tenemos que acabar de estudiar la orquís provincialis de la zona de la mitad de Bamiaran claramente la tirurizansularis de Legarda que este año Maite ha vuelto a fotografearla a localizarla y la maquiaty que la conocíamos de Zabalgana orquídeas ese híbrido entre la ofis especulum y las fegodes y ahora ya la conocemos también en los lastonares y muy interesante la localización de orquís formacra el híbrido entre orquís purpura y antropofora que hace años conocíamos del anillo verde y aparece también en los lastonares orquís formacra bueno otros nombres que ha tenido este híbrido es orquíaceras menseimeri o orquís formenseimeri eso ya depende de que sistema taxonómico se siga y de que sistema de referencia usemos que claro como hemos cambiado de natuosfera a in naturalis pues en in naturalis dan prioridad a orquís formacra bueno pues vamos a seguir lo que dice in naturalis pero sin perder la referencia de acuerdo mirad este es precioso ese híbrido entre la antropofora y la purpúrea es una maravilla y estos años suelo poner esta diapositiva de ofrisaveironensis porque todavía no la hemos localizado en un municipio igual que la ofrisincubacea y algunas otras y me extraña pero bueno pues para ver si así a base de invocarla somos capaces alguno o alguna de tropezar con ella bueno esta es la burrada de parcelas esas 89 parcelas que estamos teniendo en cuenta en los cálculos de el seguimiento de las poblaciones de orquídeas de pobres gastronares de Vitoria veis que hay un grupo de parcelas con una riqueza muy elevada de entre 19 y 34 taxones distintos en la misma área es mucho muchísimo hay otro grupo señalado aquí de naranja de una elevada riqueza entre 13 y 18 especies distintas se pueden encontrar en muchos de los gastronares del municipio otras ya de riqueza baja pero baja relativamente hablando porque son paraderas en las que en mínimo encontramos 7 y hasta 12 especies y luego ya otras de riqueza más baja en las que encontramos entre 1 y 6 especies aquí ya veis en cabeza van Legarda Ariñez Cueto abajo Ermita Polarito 150 Mendizabala estas se repiten con el anillo Cueto arriba Goros Ullibarri Arrazo 79 Parque Tecnológico de Moñano 83 Bolívar 119 Araca 151 que por cierto en Araca hace años que no entramos y el año que viene estaría bien volver a entrar porque seguro que encontramos cosas nuevas y cosas interesantes y es de esas parcelas que se están quedando menos muestreadas puesto que hay que pedirles permiso al ejército para acceder pero bueno en su momento vamos a volver a solicitarlo a ver si hay suerte y lo que es muy importante tener en cuenta que de media en cualquier zona del municipio de Vítorio de Gastéis podemos encontrar prácticamente 11 especies de Orquídeos teniendo en cuenta los de gran tamaño y los de pequeño tamaño es decir los que queríamos muestrear sí o sí y los que hemos muestreado actualmente es una cifra muy elevada es una cifra muy elevada es una cifra muy realmente sorprendente y volvemos a hacer el mismo ejercicio vamos a ver las especies con qué frecuencia aparecen entre esas 89 parcelas para conocer cuál es la importancia relativa de cada una de ellas y que nos ayuden a matizar esos datos es decir sabemos las especies que crecen en cada parcela pues vamos a ver cada especie cuántas veces aparece y así ponderaremos el valor que tiene cada una de ellas y podremos valorar ponderadamente cada una de esas parcelas entonces si estamos cubriendo 89 parcelas orquis orquis purpura aparecen 82 es la única especie que es muy común es decir que se presenta más de un 90% de disculpadme porque ahora voy a buscar aquí unos apuntes luego hay dos especies anacantis piramidalis y ofris ferodes que son comunes es decir que las encontramos entre un 75% y un 90% de las veces luego tenemos todo un grupo de especies frecuentes que ya veis que no son tantas como en el anillo esta vez que aparecen entre un 30 y un 75% de las parcelas luego tenemos ya un grupito de especies raras que aparecen entre un 15 y un 30% de las parcelas entre ellas pues platantera bifolia o frispasionis especies con las que nos solemos tropezar pero no nos tropezamos siempre y no estamos cansados de verlas ni las vemos en cualquier margen de camino o en cualquier ribazo la gimnadenia con osea la orquis máscula la orquis escolopax subespecia biformis la orquis morio la palantena cloranta la orquis riojana la serapia escordijera la orquis militaris la orquis languei que por cierto es bastante más abundante que en el anillo verde y luego ya vendrían las especies raras que veis que la diferencia del anillo son muchas 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 y son las que aparecen en menos del 15% de las parcelas y esto es muy interesante ¿no? porque vemos del mismo modo que os llamaba la atención antes que en los rastonares encontrábamos más especies y subespecies que en el conjunto de todo el anillo verde de 41 para que pasáramos a 47 es bonito ver como estos porcentajes y estas frecuencias son más naturales ¿no? es más lógico que haya una buena cantidad de especies raritas que eso lo vemos a veces unas ya no tan raritas pero que tampoco es que sean muy abundantes un grupo que se repite mucho y otras que siempre están que siempre están ¿no? siempre está la orquis purpúrea siempre está la Campis piramidalis siempre está la oficios fregodes pero fijaos fijaos porque eso también nos cuenta cómo funcionan estas especies y por qué se dan mejor en el anillo verde igual en los parques urbanos ¿no? en este grupo de especies frecuentes ¿no? que ya no son ni comunes ni muy comunes solo frecuentes en los rastonares aparece la serapia esparmiflora ojo o la ofris apífera entonces si son más frecuentes en el anillo verde y en los parques urbanos aparecen muchas veces seguramente es porque tienen apetencias nitrófilas o soportan mejor cierta carga ¿no? nitrófila es decir conviven mejor con la carga de nutrientes que provoca nuestra actividad humana nuestros perros y nuestra presencia en esos parques periurbanos y urbanos o sea que les viene bien así como a otras seguramente les está viniendo mal y no las encontramos o son muy 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 raritas y bueno pues eso son parte de los análisis que podemos empezar a hacer ya diez años después de conocer y estudiar con profundidad las orquídeas total que teniendo en cuenta la riqueza y teniendo en cuenta de especies en cada parcela y el valor relativo de cada especie aquí obtenemos el cálculo del valor relativo de cada parcela y ya veis que no se ve prácticamente nada pero bueno Legarda se mantiene Hueto Arriba Goros Foronda 62 Parque Tecnológico de Miñano Hueto Abajo Hermita Olar Izu 4 Ariñez 47 Mendizabala 71 Salburua fijaos Salburua como el Astonar está muy bien valorada cosa que nos habla también de la diferencia de valoración cuando tienes en cuenta solo el anillo verde cuando tienes en cuenta el hábitat del Astonar comparado con el resto del municipio y de las áreas más naturales Hueto Barriarrazo a 79 Hueto Abajo 127 pero bueno aquí he preparado una ampliación de esta diapo para verlo más claro ¿de acuerdo? Cuidado porque llegamos a tener valoraciones ya lo veis ¿no? por encima de 200 y pico casi 300 o sea que tenemos parcelas muy valiosas y a mí me resulta siempre curioso como Hueto Abajo tiene una elevada riqueza pero cuando hacemos la valoración sube por encima Hueto Arribagoros me gusta mucho ver que en esa zona ¿no? noroeste del municipio Sierra de Badea y así de Arrato hay varias parcelas que ganan en importancia puesto que como antes hemos visto respecto al anillo verde parece que el peso de los montes de Vitoria es muy elevado pues por aquí hay unas parcelas ya cuando tenemos en cuenta los lastronales y nuestro anillo verde que nos compensan esa consideración y nos devuelven un poco el foco al interés que tiene esa zona noroeste de esas sierras noroeste del municipio aquí veis reflejado cartográficamente todos estos resultados en este mapa donde vemos en rojo las parcelas que tienen una riqueza muy alta en naranja las que la tienen alta verde baja y morado muy baja en ese sentido señalar que es cierto que siguen concentrándose la mayoría o una buena parte de parcelas del astronaut con elevada riqueza o muy elevada en el sur por la influencia seguramente como decíamos de los montes de Vitoria pero que hay arriba en el norte y en el noroeste las cosas no andan nada más como antes tener en cuenta que con los datos de 2020 el pasado 2021 también les contamos al equipo de redactores del plan general 2 de Nación Urbana cuáles eran los más tonales que hasta ese momento sabíamos que eran prioritarios para que lo tuvieran en cuenta y se pudieran frenar pues y sobre todo desarrollar figuras de protección y bueno lo importante es en este caso o relevante por lo menos que aquí estas parcelas nuevas ¿no? de llevar de arrazo a 11 retan a 58 que es el primer año que se muestrean y ya están con 10 especies y subespecies distintas o sea el primer año de muestreo ya están a la altura de otras como vendió la 137 que llevamos varios años muestreando y eso pues es muy importante y nos habla de la gran riqueza en orquidoflora que guardan estas praderas del municipio ¿de acuerdo? es decir ha habido parcelas este año que hemos muestreado por primera vez con aquel esfuerzo que os comentaba al principio de que queríamos que todas estuvieran cubiertas por lo menos dos veces pero bueno que si la gente quería seguir incluyendo parcelas opcionales de esas por las que todavía no habíamos pasado adelante pues fijaos si la media son casi 11 especies ha habido parcelas nuevas muestreadas este año por primera vez que han registrado ya bien cosa que está muy muy bien y bueno para ir terminando ya en cuanto a las especies protegidas unas cuantas pinceladas déjame tomar un traquito porque si no se me va secando la garganta bueno la que ha sido nuestra nuestra alegría durante años nuestra animada el imantoglossum ircino planta rara en el catálogo vasco de especies amenazadas de la que ya conocemos 42 localidades en el municipio y cuando parecía que iba a llegar el año que no íbamos a conocer ninguna presencia nueva pues sí señores y señoras en Oyibarriarratua 79 la parcela del astrolar del entorno de Oyibarriarratua ha sido identificada un nuevo núcleo poblacional de imantoglossum americinum algo que no deja de sorprendernos en este mismo sentido recordar que María José Urteaga identificó ya hace unos años a imantoglossum robertianum en dos localidades el mismo año además en la mediana el margen de la trinchera de la Nacional 1 en su paso por Avechuco ahí se ve el campanario de Avechuco y en una antigua huerta o medio huerta medio jardín en el pueblo de Armetia aquí en Vitoria y que eso suponía las primeras citas para esa especie en la vertiente mediterránea o la vertiente sur del país vasco y en toda Álava ya sabéis que luego se encontró una nueva localidad en el parque natural de Izqui que están debéis saber que a nivel de los parques naturales de Álava están siguiendo esta misma metodología con la que empezamos nosotros y los guardas están empezando a hacer seguimientos de todos los bastonares de todos los parques naturales y áreas protegidas de Álava anotando la presencia de Orquídeas o sea que a futuro conoceremos datos de este estilo pero de toda de toda Álava Orquís Itálica es otra de las orquídeas protegidas de nuestro municipio de la que aquí os muestro las fotos de Maite de este año en Legarda de este último año que pese a que fue muy seco pues por lo menos florece la población hay dos núcleos allí ya teníamos el de Hueto abajo tenemos ahora Chagorichu teníamos el año pasado Anillo Verde pues una planta protegida que parece que está ganando terreno y cosa de la que nos alegramos nos alegramos luego siempre llamamos la atención sobre esta especie el cloroborosumbiride no tanto porque lo podáis encontrar aquí en el Anillo Verde o los Lastonares aunque tal vez sí pero siempre en Antitud en los Montes de Vitoria nosotros estos últimos años hemos propezado con ella y estamos viendo que es un pelín un pelín un pelín más más abundante de lo que se creía y es muy interesante esta planta porque normalmente es una planta propia una orquídea propia de elevaciones o de altitudes algo elevadas muy común en Pirineos muy común en la Cordillera Cantábrica y aquí como siempre en los Montes Vascos que al final es una depresión de esa gran Cordillera Pirineco Cantábrica pues se lava con menos abundancia pero bueno que vemos que estos últimos años que hemos estado identificándola y tropezando con ella a raíz de otros trabajos pues que andéis al lloro porque además son muy miméticas como la listera o bata ¿sabes? de estas que que se camuflan muy bien ahí entre entre los brezos y llamaros la atención sobre ella por si porque cualquier dato nuevo pues siempre es de interés y esta sería la representación cartográfica del conocimiento actual que tenemos de estas especies de orquídeas protegidas en el municipio veis en rojo la barlia robertiana o imantogrosum robertianum la N1 en Avechuco y en Armentia toda esta nube o dispersión de puntos verdes que son los puntos conocidos para el imantogrosum ircinum estos puntos moraditos de la orquís itálica y he sumado también la orquís provincialis porque sí que está en la lista roja de de la flora española ¿vale? solo en el listado de especies en régimen de producción especial pero bueno y estaría aquí en hueco abajo la encontramos también en Araca en Viñano y en el Alto del Morino muy interesante estas serían las top y las que debemos vigilar y las que procuramos visitar todos los años a Berlita Alván al Jordán parece que Diputación mantiene a raya los del servicio de carreteras y ya han integrado los que ciegan esos ajardinamientos paisajísticos que tiene la peninchera de la N1 a su paso por Avechuco para que respeten la imantogrosum Robertiano así está siendo y nos alegramos ya leísteis todos el desastre este de Pamplona que se habían llevado uno de los pocos ejemplares que conocían allí en la ciudad de Llevatos Robertiano justamente en fin pues nos alegramos de que en otros sitios eso no ocurra y la gente aprenda a respetar toda la biodiversidad y todos los hábitats que nos rodean y a modo de resumen tener en cuenta que si tenemos en consideración tanto el anillo verde como los gastronares del municipio lo que conocemos es un total de 50 especies y subespecies distintas cosa que está muy bien conocíamos 41 especies y subespecies estrictamente en el anillo verde 47 estrictamente en los gastronares y tenemos en cuenta todas juntas son 50 una maravilla una maravilla lo cual supone que con estos seguimientos hemos sido capaces de identificar algo más del 80% de toda la arquidoflora del municipio pues bravo porque eso pone de manifiesto el valor que tiene este seguimiento naciente ciudadana que está y puede estar al nivel de los seguimientos que pueden hacer expertos en la materia eso sí nomás es de años y años y años y porque de mucho más 40 biloflores de los de acuerdo y ya para terminar algunas consideraciones os sigo animando a identificar a la orquís intacta neotinera maculata que sabéis que a veces es minúscula y es muy mala de ver muy mimética entre la hierba y a poco que esté la hierba alta a veces ya le supera y por eso no somos capaces de verla la orquís ustulata que es muy bonita y conocemos pocos puntos la orquís languey sobre todo en el anillo verde porque nos resulta curioso que sea tan abundante en los gastonares sabéis que se da bastante tarde y que no estemos identificando la sí que la hemos identificado en algún punto en el anillo pero todavía no sabes no, no, no no estamos contentos y ahí puede haber un reto para muchos y muchas de nosotras intentar encontrar la orquís languey en el anillo verde luego seguimos pidiendo cuidadín cuidadín con el grupo ofices fegodes y con algunas identificaciones extrañas cuidado porque sí que algunas tienen que ver con ese cambio del sistema de referencia taxonómico nomenclatural que tienen en iNaturalist frente a Natusfera y el que hemos seguido nosotros hasta ahora o antes de entrar en estas plataformas y demás entonces ha habido algunas identificaciones esto mira quería hablarlo con Paco pero bueno de Ofris Araneola su especie virestens que deberían ser la ofris riojana pero que no nos deja identificarla como tal pero que no están claras hay otras que sí pero bueno están ahí en revisión esto que lo sepáis de este año de este año de años anteriores y otras que se identifican como Ofris fegodes su especie atrata bueno lo estudiaremos porque nosotros después de 10 años ya no damos nada por sentado ni mucho menos ya hemos visto lo que está pasando con los híbridos pero estas Ofris fegodes su especie atrata hasta el momento parece que son Ofris passion pero bueno pues cuidadín porque si empezamos a usar es que estas veces yo creo que en este caso por ejemplo ya no es el problema del sistema de referencia que uses para nombrarlas sino el que estemos usando algunos algunas app de estas de identificación de especies entonces cuidadín cuidadín porque esas app funcionan según están entrenadas y cuanto más fotografías hay de un grupo o sea de una determinada especie y de un área geográfica concreta pues puede llevar a inducir a error pero bueno ya iremos puliendo estas cosas y luego cuidado con el grupo Ofris Fusca porque hay a veces ciertas identificaciones forzadas y en este sentido va la siguiente recomendación o consideración ¿vale? esta Orquise intacta es muy chiquitina cuidado con ella la Orquise ustulata que es una maravilla y seguro que pasa por lo que creemos la Orquise and Gay vamos a ver si somos capaces de identificarla en el anillo ya veis que es como la máscula pero con el labelo plegado de frente por eso se ve muy estrecho y el lateral con esa rodilla ¿vale? en ese recto ¿vale? alistera o bata lo que os venía diciendo en relación con esos grupos como la Ofris Fusca pero también en el caso de la Ofris Fusca a veces cuidado con la cantidad de imágenes que colgamos así lo he puesto cuidado con la cantidad de imágenes que colgamos ¿vale? está claro que no nos cuesta dinero y que parece que tenemos capacidad ilimitada en nuestros móviles y en estas plataformas de colgar la cantidad de información y de imágenes que queramos pero eso es difícil esa es la pregunta eso es difícil o sea nuestro objetivo es censar para conocer en parcelas determinadas del anillo o de los rastonales que orquídeas crecen entonces hay que seleccionar bien los ejemplares que fotografiamos y seleccionar el momento adecuado ¿qué quiero decir con ello? pues que no es para nada bueno queda una misma parcela además de los tres muestreos que hacemos normalmente lo cual ya da pie a que haya por lo menos tres fotos cosa que está bien solta dentro de lo razonable he hecho la foto a esta especie en abril en mayo todavía está y en junio aunque esté pasada o pasándose le acabo de echar la última si no le hago ya en fruto que también está muy bien ¿vale? pero lo que no puede ser es que de abril de la misma parcela tengamos una serie de fotos de las febodes que a veces son hasta una docena es innecesario lo que tenemos que aprender con esto de los programas de ciencia ciudadana es observar y la observación naturalista y la observación científica siempre se ha basado justamente en un modo pausado de observar disfrutar y estudiar lo que nos rodea a veces puede haber casos en los que convenga si hay un ejemplo raro hacerle una foto pero lo que no puede ser es que si estamos identificando varias cosas como la misma especie la colguemos con observaciones distintas además porque yo entiendo que si uno hace una docena de fotos y las cuelga como la misma observación bueno todavía tiene un pase porque es que si no lo que estamos haciendo es creando una inflación de información que luego no tiene apenas ningún valor y entonces podemos empezar a restar la importancia al trabajo que estamos haciendo y al esfuerzo que estamos manteniendo y además sabemos que eso sí es cierto esfuerzo porque hay que hacer la foto hay que subirla hay que indicar la fecha la parcela si estaba en flor si no o sea todos los datos que tenemos entonces bueno pues volvamos un poco a los orígenes aunque tengamos móviles tablets y muchos gigas en la cámara seamos capaces de seleccionar que fotografiamos para hacer fotografías de calidad que reflejen bien los caracteres de esos ejemplares y solo colgar alguna imagen de más cuando vemos algún ejemplar raro y por eso aquí además digo atención con los híbridos está muy bien el conocimiento que estamos logrando en relación con los híbridos pero cuidado porque a veces hay algunos que no son nada fáciles de pero hay que seguir hay que seguir estas cosas no nos tienen que parar sino nos tienen que animar a seguir haciendo las cosas mejor en este sentido también aquí me estaba dejando esos líos que estamos teniendo respecto a la aumentatura a veces entre la office más cónica y la office divis office omegaífera como pone o como nos validan ahora en Innaturalist cuidado y recordad la office vascónica frente a la office todas las office del grupo fusca tiene una forma de la velo distinta sobre todo en vista lateral pero también frontal y devuelve devuelve un color oscuro un color oscuro de fondo con un brillo blanquecino suquilosidad en la velo y siempre tiene la garganta con cuello de pico en forma de valle y algunas de las que he visto identificadas de ese como ofris d'iris o megaífera en Innaturalist tienen la garganta en forma de V en forma de valle entonces cuidado vayamos con cuidado ¿vale? y luego ya otro apunte porque cuidado que dentro del grupo morio que veníamos diferenciando la orquís picta pues esto cada vez parece que está más en discusión entre la comunidad científica la gente empieza a defender que orquís champañeus sí que es una especie distinta pero la orquís picta orquís morio subespecie picta ya no la empiezan a considerar ni subespecie empiezan a considerarla dentro de las distintas formas y variantes que puede tener morio bueno nosotros vamos a seguir como hasta ahora pero que sepáis que eso está ahí en el candalero y en cuanto a lo que os comentaba en cuanto a la cantidad de imágenes también es importante seleccionar el momento adecuado ¿por qué? porque me he encontrado algunas fotos en el caso del grupo Fusca que se han identificado Ofris bilunulata antes de que la flor haya terminado de madurar ya sabes que las orquídeas sufren las flores de las orquídeas sufren un proceso de resupinación ¿no? o sea que se enroscan y se disponen hasta que se abren con el labelo en la orientación que normalmente les encontramos ¿vale? ¿eh? ya están así giran y abren el labelo ¿vale? para que quede como pista de aterrizaje para esos polinizadores claro si la flor no ha terminado de hacer ese movimiento este es el botón flor A va abriendo y se va desplegando si no ha terminado de hacerlo y no se ha cerrado es decir si no es todavía la forma tan complexa como puede llegar a tenerla en el grupo FUSCA ¿eh? cuidado todas tienen un margen amarillo entonces podemos identificar erróneamente la office bilunulata ¿no? porque hay veces que ya está el labelo abierto pero todavía no se ha cerrado entonces cuidado ¿eh? porque hay algunas fotos que dices pero si está está la flor todavía que no se ha redondeado para entendernos ¿eh? y eso nos puede llevar a error pero bueno mucho ánimo porque lo hacemos muy bien lo hacemos cada vez mejor cada vez conocemos muchas más especies con mayor seguridad y cada vez conocemos más híbridos y aunque nos vuelven un poco locos estamos muy contentos de ver que poco a poco los vamos dominando y eso también nos ayuda a seguir entusiasmados con todo este tema ¿de acuerdo? así que nada este por ejemplo sería uno de los híbridos que no he incluido en los resultados porque estoy ahí dudoso es una foto de Paco que la he identificado como Office por Grampini Office Esfeodes por Office de Beninifera que como veis pues bien puede ser ¿eh? bien puede ser y yo la duda que tengo no es esa la duda que tengo es con el nombre ya me diréis puesto que ya existe la Office TINUI este TINUI que es la Office Esfeodes por la Office de Beninifera entonces bueno pues este es el único que he dejado como dudoso este año pero bueno que lo voy a terminar de estudiar con detenimiento vamos a estar con Paco con tranquilidad así que la parcela se va y acabamos decidiendo ¿vale? pero eso es lo que pasa cuando las cosas cada vez son más complicadas pero eso es buena señal o sea que no nos vamos a asustar y luego nada seguir llamando la atención ¿eh? que debemos diferenciar bien la hipnadería doratísima de la conoxea que debemos seguir identificando correctamente las dactilorritas almocinas ¿vale? lo identificamos poco pero bueno bien sea con su coloración clara o con su coloración rosada la misma especie pero cuidado nunca confundir la lactilorriza que veis a mano izquierda con ese espolón recto y grueso con la orquis provinciali que tiene ese espolón esbelto y curvado hacia arriba ¿eh? ¿las veis? muchas veces al principio sobre todo cuando uno empieza es fácil confundirlas ¿veis esta foto de detalle? esta es la dactilorriza sambutina con ese espolón grueso y recto y esta la orquis provincialis con el espolón fino hacia arriba luego además veis que estas brácteas estas hojas que acompañan cada una de las flores son muy anchas y muy grandes en el género de la dactilorriza y muy finas y muy pequeñas en el género orquis eso también ayuda ¿de acuerdo? pero bueno luego cuidado con las herapias cordijera y las herapias lingua ahí hay un poquito de lío es algo que no parece difícil a priori pero bueno bueno y a veces entre la lingua y la y la partiflora también y ahí sí que os animo y por eso repito lo de cuidado con la cantidad de fotos que hacemos y cuidado con los objetivos reales del programa y de nuestras salidas ¿no? no hagamos muchas fotos y luego colguemos las fotos y esperemos identificarlas primero nosotros o con la ayuda de los demás porque claro hay veces que depende el ángulo con el que está hecha la foto depende de la luz depende de tantas cosas pues nadie puede conseguir identificar según que imágenes entonces más vale que sean imágenes de calidad pocas y que reflejen bien con buen ángulo buenas luces con buenas tomas buena buen enfoque a esos ejemplares ¿de acuerdo? fijaos son preciosas son unas serapias cordijeras perdón y yo creo que no tienen lugar a dudas con la lingua ni con la parte de fuera pero bueno algo como estoy yo por ahí cuidado porque también hay híbridos igual en algún caso lo que está pasando es que empezamos a tener por ahí algunos híbridos de esos entre la cordijera y la y la lingua y no estamos viéndolos luego llamar la atención sobre la artiscorífera una planta una especie concreto que cada vez es más abundante en todos lados son plantas muy mediterráneas igual que otras como las peculum por ejemplo cuando empezábamos eran raritas ahora a lo raro no verla y para terminar pues una foto de imantablus sinum preciosa y recordaos que este año desgraciadamente no va a haber curso de edificación de orquídeas dentro del programa pero esperemos que el año que viene pueda volver a verlo pero en exclusiva os tengo que anunciar que nos han contactado desde la UDA Couscal Universitat y vamos a dar el curso de edificación de orquídeas este año junto con un curso de edificación de aves lo vamos a celebrar aquí a petición de la UDA Couscal Universitat en el jardín botánico Larizu en la casa de San Larizu el próximo 20 de mayo de este año 2023 yo voy a encargarme de la parte de orquídeas y una yo lo avanzaba al Santa Cruz de la parte de aves el sábado haremos la teoría de ambos módulos el sábado por la tarde visitaremos Olarizu todas las campas y el cerro de Olarizu para conocer las orquídeas que existen en este entorno y el domingo para las aves como no puede ser de otro modo se visitará con un hay ormazabal salburgo ¿de acuerdo? así que nada aunque no tengamos curso oficial si queréis venir a este que nos han invitado a dar los de la Universidad Vasca de Verano pues apuntamos ¿de acuerdo? y nada más muchas gracias por vuestra atención muchas gracias por vuestra participación por vuestro entusiasmo por toda la cantidad de datos que aportáis y pese al trabajo que nos da encantados de participar y de seguir con vosotros muchas gracias a ti Agustín muchas gracias por la presentación que nos acabas de hacer el interés que nos despiertas en cada una de las imágenes que nos muestras el riesgo que nos trasladas en cuanto a ciertas identificaciones y las normas ¿no? que también hay en función de esto último que nos has dicho de cuántas fotos sacamos y en qué época las sacamos yo creo que son cosas importantes para incluso reflejarlas a lo largo de estas próximas semanas con el fin de que no solamente nos hayamos enterado las personas que estamos en esta presentación sino trasladarles estas preocupaciones a nivel personal a nivel del propio whatsapp a todos los participantes que se metan que metan la cabeza este año en el mundo de las orquídeas a través de nuestra red es bueno la gente estáis ahí veo todavía quedamos tenemos por lo menos la posibilidad de preguntar de tal forma que si tenéis alguna duda alguna curiosidad pues abrir micrófonos abrir cámaras si es que las tenéis a mano y tenéis esa posibilidad y adelante para eso tenemos a Agustí aquí con nosotros sé que es difícil que hay que calentar ambiente pero bueno siempre cabe la posibilidad de que alguien pues quiera incluso no solamente preguntarle a Agustí sino a nivel administrativo pues lo que comentábamos un cambio de parcela no la solicitud de que otros sitios se pueden llegar a muestrear tenéis también la la línea del correo electrónico a través de cienciaciudadana arroba vitoria guión gastéis punto org con el fin de escribirnos solicitando pues esos cambios de parcelas o esa ampliación de parcelas o el whatsapp para trasladarnos cualquier duda que en un momento dado se os ocurra yo sé Agustí que no es fácil pero si a ti te elijesen ahora mismo armentia o zavalgana ¿cuál de las dos parcelas elegirías? a mí mira me parece más divertida armentia armentia requera o armentia las ruines armentia requera o armentia las ruines las ruines las ruines ¿por qué? porque a la hora de pensar en mi tiempo libre prefiero pasear por las ruines que es una parcela mucho más amplia que no requera que además está en una ladera más pronunciada y no tiene tanta tanta chispa pero fíjate que en tabalgana crecen muchas más especies y con la cantidad de híbridos que hay últimamente en cuanto a orquídeas es una pasada pero dirás que me gusta más el entorno de armentia en las faldas de los montes de Vitoria que zabalgana que quieras que no estás en un ambiente más urbano más preindustrial ¿no? sí, sí, sí pero bueno que le tengo mucho cariño también oye yo ya que estamos de tertulias y la gente no se lanza ya que están Gloria y José me gustaría preguntarles ellos qué es el primer año porque José ya sabemos que lleva años estudiando las orquídeas de su pueblo de Laudio pero por ejemplo Gloria tú habías hecho algo habías estudiado las orquídeas lo habías identificado orquídeas antes pues no la verdad es que no ajá ha sido un poco curiosidad ¿no? porque bueno me parecía un proyecto muy interesante y a mí me gustan las orquídeas y luego bueno pues también ha sido un poco tema familiar porque mi madre está en mariposas mi hermano está en mariposas y aves y entonces pues no sé el gusanillo de hacerlo han sido un poco por ellos ¿te ha gustado la experiencia? sí me ha gustado mucho espero este año bueno pues el año pasado fue un poco el primer año un poco acelerada pero este año espero hacerlo un poco más con más conocimiento aunque claro de conocimiento tengo todavía muy poco en cuanto a las orquídeas pero bueno 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 lo que has colgado de este primer año no está nada mal para empezar es decir que vamos por buen camino y todos empezamos así no te creas que nadie vino ya bien sabido de casa mucho menos que bien oye José José que nos cuentas no sé si estará José no tiene el micrófono oye al respecto ya que estoy aquí sí opa Raza León ahí está José ahí está José a usted José que nos cuentas del audio bueno sin más os quiero agradecer darme la oportunidad de seguir aprendiendo y en ello andamos es que ricasco de Nagatik maravilla es que soy oye os quería contar que hace nada una semanita o diez días me compré el de orquídeas de Navarra que ya está publicado no de este año sino del año anterior y está bastante bien está bastante bien se lo venden aquí en Vitoria lo podéis encontrar en la librería Elka creo que eran 30 euros las fotos yo creo que son de calidad pero la calidad de la impresión no es muy allá pero está muy bien está muy bien está muy bien y comparado con el de Aragón pues claro las fotos de Conchita Muñoz son una pasada pero estas no están nada mal y bueno anima mucho el cotarro sobre todo porque como bien sabe Mari José pues Navarra gana muchas cosas hacia el sur y yo es que os digo de verdad que después de todo el lío que llevamos con el grupo de la Ofris Esfegodes y demás que no estemos encontrando la Incubacea o sea porque estamos viendo muchas especies muy mediterráneas como la Speculum que en estos últimos 10 años la vemos por dos lados la Coriófora lo mismo el Imantoglosu la Barlia que ya ha llegado y que la Ofris Incubacea no la estamos viendo me extraña me extraña y estoy por ponerme a repasar todas las Esfegodes que tenemos colgadas tanto en Natusfera como en Innaturalist porque me temo que a veces nos lo estamos colando ahí pero bueno de todo se aprende y poco a poco así que eso sería una recomendación para este año Cirias de Navarra tengo el librito y está muy bien la verdad que sí Mari José me ha gustado sí el año pasado me lo regalaron y ya me ha gustado sí 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 además está en plan sencillo o sea tampoco se han metido en muchas Honduras está bien me ha gustado apuntado pues oye por mi parte nada más pues muy bien Agustín la anécdota es que nos han invitado los de la Universidad Vasca de Verano a hacer el curso en mayo pero bueno casi os digo un rebote un compañero guipuzcuano de Aranzadi que parece que les ayuda a organizar esos cursos anualmente y procuran ir cambiando de provincia cada año este año les tocaba venir a Álava y oye Agustín si vamos y hacemos de plantas y hacemos de orquíneas que yo sé que tú llevas años y digo bueno por mí bien y este año que no teníamos el curso oficial digo pues tengo un hueco que de otro modo no sé cómo lo hubiera organizado o sea que bueno por lo menos la gente sigue teniendo interés con estas cosas a ver si se apunta a la gente joven es que de eso se trata es que de eso se trata porque si no no vamos a ninguna parte o sea yo entiendo a ver si es gente joven la que se mete en esta historia y lo ve y le gusta y empieza yo entiendo que el público mayoritario de la Udakouska Universitat de A es gente joven eso es lo que entiendo y encima es un grupo limitado de 15 personas que sabes que nunca será una burla de todos los que aprenderán mucho y no se tiene buena pinta yo sí que espero que pero bueno luego que venga la gente de la edad que sea claro sí pero vamos si hay un grupito joven que va porque le interesa que no va portada para nada pues está muy bien está muy bien pues ya os contaré ya os contaré a ver qué tal sale dale pues nada oye un placer por mi parte hola pues muchas gracias que recasco Agustí que recasco de Navatí a vosotros a pronto Agustí aguanta un minuto sí sí vale un saludo hasta luego Agustí hasta luego bye ahí va Agustí muy bien Agustí bueno pues muchas gracias muy bien ya has visto tú estos de la UDACO Euskalo Universitat de A sí muy bien te propusieron ahora fue en marzo ahora nada hace dos semanas ya estaba yo a tope con la memoria y tal y les dije oye ¿sabes?